Pues la primera sensación que he tenido al recibir la propuesta ha sido vértigo. Vértigo por la responsabilidad que conlleva pregonar el Carnaval de Ceuta, que para mí es una cosa muy seria. Para mí el Carnaval no es simplemente una fiesta. Para mí el Carnaval es mucho más que eso, es cultura mayúscula, la voz, la voz del pueblo, la expresión del pueblo. Y como decía, para mí es algo muy importante y muy serio. Creo que voy a contar con dos herramientas con las que voy a estar trabajando para preparar este pegón, dos herramientas muy importantes, que son el tiempo que voy a disponer para su preparación, que son seis meses. Agradezco que se me haya hecho la propuesta con tiempo de antelación. Y la otra herramienta va a ser la ilusión y el trabajo que le voy a poner. Creo que el Carnaval merece de todo lo mismo, de los carnavaleros y las carnavaleras. Y es lo que yo le voy a poner. Me gustaría que cuando la gente viera el pregón, guste o no, eso ya es cosa de cada uno o de cada una. Pero que sí vea que se le ha puesto mucho empeño y mucho cariño. Que como decía, es lo que merece nuestro Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!